En primer lugar, el ordenamiento territorial colombiano se ha caracterizado por una forma de estabilidad en unas dislocaciones territoriales profundas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y al mismo tiempo con una gran continuidad que es este lugar, sin sentido de que sea en este lugar, Bogotá, la capital, en razón a que a medida que el país se globaliza, se internacionaliza, cosa que comenzó en 1500, Bogotá, a medida que se intensifica la internacionalización del país, Bogotá crece y crece y crece más, al contrario de lo que sucede en otros lugares. El primer ordenamiento territorial es lo que uno podría llamar el orden soñado o el sueño del orden. Realmente este es el nombre de una exposición que hizo el CEOPU de España hace 20 años. Y era el orden soñado porque España esperaba que quedara así como así quedó casi toda América Latina, casi toda Espanamérica. Llegaron, pum, ordenen el territorio y así debe quedar. Y esto va, arranca en 1525, Fundación de Santa Marta, aproximadamente hasta mediados del siglo XVIII. Ahí comienza un nuevo orden que algunos le llaman desorden. Y este primer ordenamiento se establece en ciudades, villas, parroquias y pueblos de indios de una forma absolutamente vertical, pero calcando los lugares donde habían sociedades sedentarias y evitando aquellos lugares donde habían sociedades nómadas prehispánicas, que es el primer mapa que hay anterior a este ordenamiento urbano, porque el indígena no era urbano, pero es el mapa fundamental y es el mapa que sigue existiendo hoy en Colombia. Y esta primera red urbana va a definir unos corredores de circulación que son fundamentales, que siguen existiendo y son exactamente los mismos. Corredores de circulación, llamémoslos legales porque al llegar al siglo XXI hablaremos de los otros, los ilegales. El segundo ordenamiento territorial, la segunda red de ciudades va a aparecer a mediados del siglo XVIII y son resultante, la primera red urbana desaparece, entra en crisis profundamente en el siglo XVII. Algunos historiadores le llaman este siglo el siglo maldito, otros le llaman la crisis general. Lo cierto es que hubo una pequeña edad de hielo y la humanidad, ¡paf!, entró en un colapso profundo. Entre otras, la red de ciudades que hay aquí. A mediados del siglo XVIII hay un proceso profundo, rapidísimo, de recuperación demográfica, sucediendo varias dislocaciones. Una, una dislocación fue la dislocación urbana. Van a aparecer lugares, parroquias y villas que se vuelven más importantes que ciudades. Es decir, en términos del ordenamiento urbano territorial, el mundo al revés. El campesino no existe en la legislación española del siglo XVI al siglo XVIII. Es una violación del orden urbano. Una dislocación profunda. Y tercero, una dislocación étnica. Este país se vuelve mestizo. 60% de la población se vuelve mestiza. Lo que menos ha habido en esta historia, este país han sido blancos, por supuesto. Pero lo que más va a haber desde ese momento es, como dice la propaganda del café, unos oscuros y otros claros. Este, este es, es una subversión del orden, el orden moral, el orden étnico, el orden urbano y el orden político que establece España. Es subversivo. Y es una subversión profunda. Colombia no nace con la independencia. Colombia nace a mediados del siglo XVIII. Colombia no nace, no se empieza a formar en el siglo XVI. Este país se forma antes de la colonia. Con la independencia van a suceder pequeñas modificaciones que son profundas y son gravísimas y son importantísimas. Desaparecen las ciudades del poder colonial. Pasto, Popayán, Cartagena, Mompos, que no era ciudadana, la villa, y Bogotá sale enterita. Este segundo ordenamiento que arranca a mediados del siglo XVIII, se desbarata a mediados del siglo XIX. Y aparece otro. Y aparecen nuevas ciudades. Y aparecen nuevas ciudades en un nuevo territorio que no existía en el ordenamiento español. El 60% de la población a finales del siglo XVIII vivía en el artiplano condiudacense y un poquito en las proyecciones de las provincias que hoy llamamos Santander. Pero fundamentalmente es población de tierras altas. Las tierras medias no están ocupadas. Entonces, lo que sucede en el siglo XVIII es que empieza a aparecer una colonización de vertiente. Y es una colonización de vertiente que empiezan a ocupar un nuevo territorio, que son las vertientes cordilleranas. Y a partir de aquí surge una tercera fuerza del ordenamiento territorial, que es la agricultura y exportación, y empiezan a aparecer nuevas ciudades, que no eran ciudades. El caso de Cúcuta, la ciudad más cosmopolita de Colombia en el siglo XIX. Cúcuta, una ciudad que era un pueblo de indios, al lado de una villa que se llamaba del Rosario, que era sucedánea, subalterna, de una ciudad que se llamaba Pamplona. Y Cúcuta, el pueblo de indios, rompe el ordenamiento legal, el ordenamiento urbano, las estructuras de poder las desbarata. Y surge con una fuerza absolutamente inusitada y se vuelve la gran ciudad. De Colombia. Junto con otra gran ciudad, que tampoco era una ciudad, ni era una villa, ni una parroquia, sino... Dicen que ni siquiera era un sitio. Anoche me decía un barranquillero, esa baña era un hueco. Barranquilla. Que nace por unas vacas que van a beber en un sitio, que se llama la Barranquita de San Nicolás. Ahí va a surgir un sitio de libres, cosa que se le sigue notando a los barranquilleros. Y es que libres es un concepto del siglo XVIII, como los desordenados. Y surge una ciudad y empieza a crecer y se vuelve la gran ciudad cosmopolita de este país, que es Barranquilla. Sigue siendo, evidentemente, la única ciudad cosmopolita que tenemos en Colombia. En el censo del XVIII ya aparece otro país. Grandes ciudades, poderosísimas, como Suatá. ¿Alguien conoce Suatá? Era una gran ciudad. Otra, Líbano-Tolima. Una de las ciudades más importantes de Colombia. Y así, un resto. Ni Suatá ni Líbano son hoy paradas del bus. Y hay transformaciones radicales, sustanciales. Y al mismo tiempo, empieza a aparecer otro desarrollo en el Caribe colombiano, asociado al auge del río Sinú, que está asociado a la expansión de Antioquia. Esto, entre mediados del XIX y mediados del XX, hay un ordenamiento territorial producto de la economía exportadora, pero fundamentalmente café. El café hace este país. Y no lo cobran caro, ¿no? Digo, la Federación de Carreteros. Y hay una inferencia radical entre la cordillera oriental y la cordillera central. Empieza a la cordillera oriental a concentrar su población en tres ciudades, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta. Mientras que en la cordillera central empieza a aparecer o no, empieza a estar consolidando una red urbana supremamente importante. Sin embargo, esto no nos satisface. Y lo cambiamos. No es suficiente. Empieza a conformarse un ordenamiento territorial con nuevas ciudades, con nuevas dinámicas que están asociadas al proceso de industrialización, que es lo que sucede a partir de mediados del siglo XX. Y usamos la fecha de 1951 porque es el año censal. Pero realmente los procesos vienen de la Segunda Guerra Mundial, que es la sustitución de importaciones y la industrialización. Y aparece un nuevo factor del desarrollo urbano que es industria. La industria empieza a formar ciudades y a definir las primacías urbanas. Y esto es lo que va a arrancar a partir de 1951. Es una industria, no vamos a entrar en detalle, sustitución de importaciones, que va a generar esta institución que se llamó Landi, con una capacidad de manipulación de las políticas públicas y crean un paradigma que fue fundamental para tirarse a este país, que es lo que es bueno para Antioquia, es bueno para Colombia. Lo que era bueno para los industriales antioqueños no fue para nada bueno para Colombia. Pero yo recuerdo, estaba en la escuela cuando escuchaba una de las propagandas del Drill Armada Coltejer, el mejor del mundo. Después nos enteramos que eran pésimos y carísimos, porque nosotros teníamos que consumir Drill Armada Coltejer. Entonces, esa apertura o esa forma ilegal, los costeños, los amigos de Barranquilla dicen, por la vía del strike, de vincularnos con la globalización, va a generar un proceso de crisis desde los 70s, profundo y en los 80s más violento aún. Y esta apertura que arranca, digamos, en el 70, año más, año menos, se va a legalizar en el 91. Pero son dos aperturas. Y en el 91 se esperaba que suprimiera la primera, ya no era necesario ir a Sandrecito, uno iba al éxito. Baja. A medida que crece la apertura, crece Sandrecito. Y lo cual quiere decir que el tema no solamente era el contrabando de salida, perdón, de entrada, sino también el de salida. Y entonces, el de salida va a generar una, es decir, nuestras exportaciones llamadas ilícitas, va a generar un fortalecimiento de territorios de exclusión que siempre existieron desde antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, Urabá, por ejemplo, Perijá, por ejemplo, Magdalena Medio, por ejemplo, La Guajira, a donde llega el Camino de Jerusalén, por ejemplo, buena parte de Orinoquia, buena parte de Amazonia, por ejemplo, el Patía, por ejemplo, el Pacífico, el 60% del país, el territorio de exclusión. Entonces, estos corredores que eran los del contrabando en la colonia, se van a valorizar aún más con los contrabandos de exportación y con los contrabandos de importación. Y ahí se montan las nuevas dinámicas que tenemos. Y las instituciones han quedado arriba. Y hay numerosos indicadores para esto. Un minuto. Y esta bajada de las instituciones están presentándose, esta no bajada de las instituciones, se está presentándose de una manera muy fuerte con la consolidación de estos corredores ilegales que se mantienen tanto para importar ilegalmente como para exportar ilegalmente. Y por lo tanto, estamos frente a unas realidades que son muy complejas. Por ejemplo, en el 2015, la ciudad número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, es la ciudad número 6 en Colombia, Soledad. Y la ciudad número 9 en población es Soacha. ¿Qué está pasando con estas aglomeraciones? Lo que sucede en Bogotá, la vida urbana en Bogotá, todas las innovaciones en Bogotá nos están transfiriendo, nos están replicando en las ciudades cercanas. Entre Barranquilla y Soledad hay décadas de distancia. Pero entre Soledad y Malambo, que es la ciudad número 50 en Colombia, entre Soledad y Malambo hay siglos de diferencia en condiciones de vida, en calidad de la educación, en servicios públicos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está presentando actualmente. Para concluir, este modelo está asociado al desarrollo del capitalismo y el capitalismo se está acabando. Y hay una transformación radical del capitalismo a propósito de nuevas fuerzas, de la innovación y otras cosas, que están transformando la vida urbana y están cambiando poco a poco, en unos lugares más rápidos que en otros, la existencia de las ciudades. Ciudades muy grandes, ciudades gigantescas, ciudades que no sabemos cuáles son. ¿Cuál es Bogotá? Lo que decía Carlos Patiño. ¿Es el distrito capital? ¿Es la conurbación? ¿Cuál es Medellín? ¿Es el municipio de Medellín o son las 10 ciudades que cada una tiene su policía, cada una tiene sus problemas y cada una es distinta a la otra? ¿Cómo vamos a manejar esto? Ni idea. Estamos enganchados, anclados en el siglo XX y estamos ya en la segunda década del siglo XXI y seguimos cambiando los ordenamientos territoriales y seguimos... Esto tampoco nos satisface con seguridad y con seguridad en 20 años vamos a tener grandes ciudades en lugares insólitos. Muchas gracias.